El Hospital de Salamanca es un referente nacional gracias a su servicio de cardiología. El consejero de Sanidad ha visitado las dos salas de hemodinámica y electrofisiología que se han visto reforzadas. En Salamanca disponemos desde luego de un servicio de cardiología con la dotación tecnológica, yo me atrevo a decir, más avanzada de España, desde el punto de vista de la tecnología e imagen y de su integración al servicio de la asistencia, del intervencionismo, del diagnóstico. Probablemente uno de los mejores ejemplos para los hospitales públicos europeos también. Estas nuevas mejoras permiten aplicar técnicas que evitan los accidentes cardiovasculares, disminuyen diez veces la radiación que se recibe en un TAC y han reducido de manera considerable las listas de espera para las resonancias. Todo esto hace que el Hospital de Salamanca reciba peticiones de otros centros nacionales. Actualmente no hay ningún TAC en ningún hospital público como el que tenemos en Salamanca, salvo en Valencia, y hay otro en Barcelona que pertenece a la sanidad privada. Y hay otro también que pertenece a la investigación con estas características en el CENIC. En esta área del Centro Salmantino trabajan 150 profesionales que consiguen cada día ser un ejemplo para los hospitales públicos.